Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quien les habla su amigo y colega Andrés, el mismo de siempre. Y voy a desarrollar un ejercicio que sale de una pregunta que nos ha hecho Tony y que estoy totalmente seguro que a muchas personas en el trabajo o en la oficina nos ha tocado en algún punto desarrollar este tipo de fórmulas para obtener dinámicamente y para obtener a través de un rango de desbordamiento el conjunto de días laborales entre dos fechas, tal cual como Tony lo está explicando. Fíjate, una pregunta bastante corta de una sola línea, podría decir yo, bueno hay dos líneas, pero una sola línea podría decir yo, que en su trasfondo no es tan simple de desarrollar. Y yo sé que dentro de Excel pueden haber muchísimas formas de desarrollarlas y yo te voy a explicar la que a mí se me ocurre en este momento para darle respuesta a Tony y la que yo podría utilizar en cualquier momento para calcular un conjunto de días o un conjunto o una cantidad de días laborales entre dos fechas, pero desplegada por periodos, ¿listo? La pregunta que nos hace Tony es la siguiente, nos dice buenas tardes, una pregunta, ¿cómo puedo saber de entre dos fechas? Fíjate, de entre dos fechas nos da una fecha de inicio y una fecha de fin. La fecha de inicio sería 15 de enero y la fecha fin 20 de abril. De entre esas dos fechas, en ese intervalo, en ese rango, ¿cuántos días laborales corresponden a enero? ¿Cuántos días laborales corresponden a febrero? ¿Cuántos a marzo? ¿Cuántos a abril? Puntos suspensivos, fíjate que no dice marzo ni abril, pero con los puntos suspensivos lo está diciendo prácticamente, gracias, ¿vale? Bien, lo que quiero que denotes aquí rápidamente en este libro de Excel es que yo he colocado en mi formato de fecha que es mes, día, año, tal cual en el formato americano mes, día, año, he colocado la fecha de inicio que sería enero 15 del año 2023 y he colocado la fecha fin que sería abril 20 del año 2023. Sin problema, una fecha es una fecha dentro de Excel, no importa el formato en que ella se encuentre colocada o denotada dentro de la celda en cualquier hoja de cálculo. Bien, fíjate que como nosotros vamos a obtener la cantidad de días laborales, ojo, días laborales, yo voy a imaginar que los días laborales van a ser de lunes a viernes, excluyendo sábados y domingos, pero te voy a dar un plus en la creación de esta fórmula y uso de una función dentro de Excel para colocar cualquier día de Excel como no laboral o cualquier día de Excel como, o cualquier día, perdón, de la semana, no cualquier día de Excel, sino cualquier día de la semana como laboral o no laboral, te voy a dar un tipsito para que aprendas a configurar una función que te permita establecer cualquier día, cualquier día de una semana como laboral o no laboral. Bien, y también quiero que denotes que si yo quiero calcular los días laborales, también tengo que tener unos días festivos, porque los días festivos, por ejemplo, en algunas empresas o en varias empresas o en muchas empresas no se trabajan. Y si quisiera calcular la cantidad de días laborales, pues obviamente tengo que tener una lista de días festivos. Yo voy a asumir que la persona que va a hacer esta fórmula va a tener esta lista o va a tener una lista de días festivos actualizada. Por ejemplo, yo tengo todos los días festivos del año 2023, pero si lo convertimos en una tabla y lo pasamos dentro de la fórmula o dentro de la función, pues obviamente se va a tener actualizado para el rango de fechas estipulado dentro de fecha inicio y fecha fin. Por tanto, esto lo tenemos que convertir en una tabla. Para convertirlo en una tabla, esta lista de días festivos, que de momento solo tienen los del año 2023, yo voy a presionar la combinación de teclas CTRL-T para llamar al cuadro de diálogo llamado crear tabla. Y seguidamente le voy a decir que mi tabla tiene encabezados. Vengo aquí al diseño de la tabla, que es la pestaña que se activa en automático y voy a desactivar el botón del filtro. ¿Listo? Y luego le voy a dar doble clic a la columna y aquí en el valor de esta tabla o en el nombre de esta tabla le voy a colocar el acrónimo de T para indicar que es una tabla y le voy a colocar festivos y le voy a dar un enter de tal manera de poder hacer referencia dentro de la fórmula a cada una de las filas de esta columna o de esta lista y se tengan en cuenta cada uno de ellos para descartarlos en automático sobre la respuesta del conteo numérico que me va a decir cuántos días laborales corresponden a cada uno de los periodos mensuales que se encuentren dentro del intervalo de fechas y aquí es donde yo quiero hacer énfasis. En Excel pueden existir una infinidad de soluciones la que a mí se me ocurre de momento y la que yo podría utilizar en este momento con la que podría darle respuesta a Tony para poder calcular de entre este intervalo de fechas que va del 15 de enero o del mes de enero, día 15 al mes de abril, día 20 fíjate que hay prácticamente un mes que sería enero dos meses que serían febrero tres meses que sería marzo y un cuarto mes que sería abril es decir, existen cuatro periodos en ese intervalo y yo necesito calcularlos dinámicamente para que se devuelvan o se volquen como resultado de la fórmula ¿cómo lo vamos a hacer? mira, lo que a mí se me ocurre primero es crear el intervalo de fechas para poderlas tener en cuenta dentro de la fórmula entonces necesito crear una serie que contenga todas las fechas arrancando desde enero 15 del año 2023 y terminando en abril 20 de ese mismo año pero pueden darse el caso también que arranque en el 2023 termine en el 2024 o inclusive que arranque en el 2022 y termine en el 2024 son casos que pueden darse entonces los periodos aumentarían en proporción al año y al mes que nosotros estipulemos dentro del rango de celdas como intervalo esto es lo que hace compleja esta fórmula y lo que hace también compleja la solución pero lo que la hace también muy rica esa solución porque puede adaptarse a muchos entornos simplemente con pasar dos fechas entonces lo primero que yo voy a utilizar sería la función let listo y voy a crear una serie de fechas es decir voy a crear un nombre que se llame por ejemplo serie de fechas o serie fechas que va a contener cada una de las fechas dentro del fecha inicio o el intervalo de inicio y el intervalo de fin ¿cómo hacemos para crearla? pues mediante el uso de la función secuencia llamo a la función secuencia y aquí en el argumento llamado número de filas lo que voy a hacer es una resta simple teniendo cuidado o teniendo como principio de que una fecha es un número de serie secuencial es decir es un número entero por tanto voy a tomar la fecha de fin que representa abril 20 del año 2023 y le voy a restar la fecha de inicio que representa enero 15 del año 2023 si yo resto estas dos fechas fíjate que me está dando un número entero ese número entero quiere decir la cantidad de días que existen entre ese intervalo menos una unidad que sería el descuento de fecha fin o bien de fecha inicio por tanto para que se tenga incluido el valor inicial o también se tenga incluido el valor final yo tengo que sumarle a la cantidad de días de esa diferencia el valor de 1 para tener en cuenta bien sea la fecha final o bien sea la fecha inicial fíjate ahora que aquí el intel y sen me está diciendo que el valor de vuelto es 96 evalúo con f9 y también devuelvo el valor de 96 quiero crear una secuencia de 96 filas es decir una secuencia de 96 registros en una sola columna en donde en el valor de arranque en el valor de inicio voy a tener la fecha de inicio obviamente esto no tiene ninguna dificultad de entender y posteriormente lo que voy a hacer es acerrar a la función secuencia fíjate que sucede si yo mediante el uso de la función LED en su cálculo vengo y le digo quiero imprimir ese nombre de momento para ver qué es lo que llevo construido fíjate estoy devolviendo un número de serie secuencial o una serie que va a contener números de serie secuencial que si yo los transporto o los transformo en su correspondiente fecha fíjate que arranco en enero 15 del año 2023 y termino justamente en abril 20 del año 2023 que sería el intervalo de inicio hasta el intervalo de fin prácticamente creo yo la serie de fechas vale entonces para que no me afecte aquí en la salida voy a darle control z para quitar el formato y luego vengo e ingreso nuevamente a mi fórmula vamos a seguir confeccionándola o vamos a seguir construyéndola que necesito yo de ella necesito poder identificar cada uno de los periodos mensuales sobre el año porque puede darse el caso como ya te dije que arranque en un año por ejemplo el 2022 y termine en el 2024 entonces voy a tener periodos del 2022 mensuales todos los periodos mensuales del 2023 y periodos mensuales del 2024 por tanto la salida tiene que darse teniendo en cuenta tanto el mes como el año pero como yo no voy a empezar a iterar sobre un conjunto de fechas digamos como a lo loco o empezar a iterar descomunadamente sobre todo el rango de fechas yo voy a utilizar un pequeño artilugio a través de cadenas de texto a través de cadenas de texto que luego me permitan transformarlas para poder convertirlas nuevamente en números y hacer una comparación en otras palabras voy a crear una lista de meses o periodos únicos vamos a colocarle no meses únicos sino periodos fíjate vamos a ponerle así mira periodos que serían los periodos que yo voy a devolver y esos periodos los voy a calcular mediante el uso de la función texto recuerda que la función texto toma un valor o una matriz de valores y las formatea según un formato de salida valga la redundancia que voy a tomar como insumo del argumento llamado valor de la función texto la serie de fechas y las voy a formatear para que me devuelva en el formato de salida valga otra vez la redundancia el valor que se encuentre dentro del mes y el año en otras palabras en la partecita del formato lo que voy a decirle es que tenga en cuenta para el formato de salida los tres dígitos o los tres caracteres del mes y seguidamente fíjate del guión lo que voy a hacer voy a mezclarlos con el año que en este caso serían cuatro yes para especificar el año cierro aquí a la función texto y luego hago exactamente lo mismo voy a intentar imprimir los periodos vengo y cierro evalúo con enter y fíjate que cada una de las fechas ahora se va a formatear con el mes y el año correspondiente que debo hacer yo para calcular los periodos únicos pues básicamente utilizar la función únicos y envolver el retorno de la función texto volverla a imprimir simplemente para observar y fíjate que tengo ahora enero del año 2023 febrero del año 2023 marzo del año 2023 y abril del año 2023 en este punto ya tengo construidos los periodos que debo hacerlos voy a mapearlos voy a utilizar la función mapa para que haga una iteración por cada uno de los periodos únicos que existen en ese intervalo de fechas para ello voy a llamar a la función mapa y le voy a decir por favor mapeame los periodos que se encuentran como una matriz en este nombre guardaditos en el paso anterior y seguidamente voy a crear el lambda interno o el lambda que va a operar dentro de la función mapa en donde voy a tomar cada uno de los periodos y voy a hacer un tratamiento con ellos voy a tomar y voy a crear un parámetro que va a recepcionar cada uno de los periodos entonces como esta es la matriz que voy a mapear que está creada mediante únicos y texto de manera obviamente matricial y luego necesito colocar cada uno de esos periodos únicos dentro de esta variable pues prácticamente coloco esta variable en singular para denotar que voy a cargar en cada una de las iteraciones de la función lambda interna de mapa cada uno de los periodos de mes y año que van a llegar cargados como tres caracteres fíjate del mes y luego los cuatro dígitos numéricos del año obviamente separados por un carácter de guión básicamente voy a darle una coma y en el cálculo de esta función lambda voy a utilizar ahora a la función let necesito crear a la función let para poder crear un montón de cálculos intermedios o al menos dos cálculos o algunos cálculos intermedios que me permitan calcular la fecha de inicio de ese periodo y la fecha final de ese periodo para pasarla dentro de la función que va a ser el conteo de los días laborales para ello voy a dar un al enter fíjate y voy a crear o voy a denotar otra función let que va a operar dentro del cálculo del lambda interno de mapa no confundir con este let externo este let externo es el que está actuando de manera global para la fórmula pero este let interno va a devolver un valor por cada elemento iterado por la función mapa según la matriz de periodos perfecto como vamos a hacerlo pues voy a crear un nombre que se llame fecha inicio para ello voy a colocar así mira fecha inicio coloco una comita para pasar al cálculo de ese nombre o al valor que le voy a asignar ese nombre y prácticamente lo que voy a utilizar es una matriz necesito calcular el periodo mensual y necesito calcular el periodo anual para ello voy a utilizar a la función mes fíjate para calcular los meses de cada una de la serie de fechas que estoy creando en el let externo para ello llamo a la serie de fechas llamo a la serie de fechas cierro y le digo dime de esas fechas cuál es el mes y compáramelo por favor con el mes que yo estoy iterando para el periodo como calculo yo este mes si yo lo tengo como una cadena de texto que va a tener tres caracteres por ejemplo n para enero feb para febrero mar para marzo abr para abril o por ejemplo cep para septiembre dic para diciembre etcétera cada uno de los meses pues prácticamente lo que tengo que hacer lo primerito que tengo que hacer perdón es extraer la cadena de texto antes del guión para saber cuál es el mes utilizo a la función llamada texto antes y le digo toma el periodo que estás iterando y por favor tráete la cadena de caracteres que se encuentra antes del guión listo eso me va a devolver una cadena de texto que va a representar un mes de momento entonces para convertirlo en un valor numérico que se pueda comparar con el mes de cada una de las fechas de la serie de fechas voy a utilizar a la función mes nuevamente y al retorno de ese texto le voy a concatenar el valor de 1 para que se configure por ejemplo como enero 1 febrero 1 marzo 1 abril 1 etcétera y yo pueda convertir ese valor que en apariencia es una cadena de texto que tiene un mes y un día en el mes correspondiente porque Excel lo que hace es concatenarle el año en curso donde yo estoy corriendo la fórmula configura una fecha de manera virtual y a partir de ella extrae el mes que es lo que yo necesito recuperar a fin de cuentas un mes para poderlo contrastar con el valor numérico de todos los meses de la serie de fechas esto es una expresión lógica es una expresión de tipo boolean prácticamente lo que yo debo hacer es encerrarla dentro de un paréntesis de apertura y de cierre como las dos condiciones que necesito operar sería el mes y luego el año esto me está devolviendo una matriz lógica que voy a multiplicar para colocarla como una especie de un ilógico o una inclusión lógica para que se compara directamente contra el año voy a multiplicar y luego lo que voy a hacer es abrir otro paréntesis para crear nuevamente otra serie otra serie que compare en este caso el año para ello voy a llamar a la función año y le voy a decir por favor función año calculame por favor el año de cada una de las fechas de la serie de fechas entonces vengo aquí llamo a la serie de fechas y dime cuáles de esos años son iguales al año que está llegando en el periodo que en este caso viene después del guión con cuatro yes o cuatro valores numéricos que se están comportando como una cadena de texto entonces yo vengo y utilizo a la función llamada texto después que va a calcular el texto después de un guión que por ejemplo está cargado dentro del periodo y le digo extraeme la cadena de texto que se encuentra después del guión cierro la función texto después la función texto después me está retornando un año como una cadena de texto entonces lo que yo hago es multiplicarla por el valor de uno directamente ¿para qué? para que ese valor numérico que está como un texto se comporte directamente como un número y luego cierro la otra comparación en donde estoy comprando el año de cada una de las series de fechas con el año del periodo que quiero iterar simplemente para saber cuáles de esas fechas son iguales a ese año y al multiplicarlas por las del mes pues haría el filtro prácticamente para el mes y luego el año de todo el conjunto de fechas fíjate ahora que esto es una expresión lógica de falsos y verdaderos y esto es otra expresión lógica de falsos y verdaderos en donde yo comparo mes y año si yo multiplico esas dos voy a obtener una matriz que tiene el mismo tamaño que la serie de fechas una sola en donde estoy prácticamente reconociendo cuáles son las fechas que pertenecen a ese mes y luego a ese año encierro todo esto dentro de un paréntesis fíjate para tenerlo como una sola matriz y esta sola matriz la voy a pasar directamente dentro de la función sí para que me diga cuáles de esos valores cumplen con esas fechas entonces vengo y utilizo a la función sí abro nuevamente un paréntesis y en la parte lógica de la prueba lógica paso esa multiplicación de ambas matrices y pruebas lógicas y en la parte de verdadero le digo para cada valor de verdadero de esa multiplicación lógica devuélveme la fecha correspondiente dentro de las series de fechas no voy a especificar un valor sí falso dentro de la función sí para que me retorne un valor de falso efectivamente hasta este punto con el uso de la función sí lo que llevo son las fechas prácticamente que pertenecen al mes del periodo que estoy iterando con la función mapa y al año de cada una de esas fechas que estoy iterando para el periodo con la función mapa entonces si tengo todas las fechas del mes y el año pues prácticamente con la función mínimo yo puedo calcular el valor de la fecha mínima teniendo en cuenta de que una fecha es un número de serie secuencial cierro a ambas funciones es decir cierro la función mínimo y fíjate ahora que si yo intento imprimir como el cálculo de la función LED interna de lambda esa fecha de inicio pues prácticamente lo que estoy haciendo para cada una de esos periodos es calcular la fecha de inicio de cada uno de esos periodos pero según el intervalo de fechas es decir para enero 15 sería pues enero 15 para febrero que no está estipulado pero se encuentra dentro del intervalo sería febrero para marzo marzo 1 y para abril abril 1 tengo ya las fechas de inicio le voy a dar control z vengo nuevamente a la fórmula y tú estarías pensando cuál sería el intervalo del fin pues el intervalo del fin lo podría calcular con la misma fórmula pero utilizando no a la función mínimo sino a la función máximo entonces vengo y creo un nombre que se llame por ejemplo fecha fin le voy a dar una coma y utilizo esta misma expresión la expresión de valor del nombre anterior la copio con control c la pego con control b y cambio el valor de la función mínimo por la función máximo cierro y fíjate ahora que si intento imprimir la fecha de fin como retorno de la función led interna de la función lambda de mapa al evaluar y transformar esto efectivamente en una fecha estoy devolviendo enero 31 febrero 28 marzo 31 y abril 20 no abril 30 como todo el mundo podría pensar porque el intervalo máximo va hasta abril 20 entonces tendría abril 20 esto es lo bonito de la fórmula es dinámica hasta el intervalo de fechas no hasta el intervalo del mes calculado vale que vamos a hacer a continuación voy a darle control z y ya vamos a acabar voy a hacer el cálculo directamente ya teniendo en cuenta la fecha de inicio y fecha fin lo voy a hacer con una función que calcula los días laborales entre dos periodos de tiempo o entre dos intervalos de tiempo esta función se llama días lab internacional en donde yo le paso una fecha inicial y le paso una fecha final y le digo cuáles son los parámetros de fines de semana puede ser un sábado un domingo un lunes un martes y le digo los días no laborales como días festivos y listo entonces vamos a hacerla despacio porque aquí me voy a detener dos o tres minuticos para explicarte cómo funciona esto día lab internacional días lab internacional no día lab internacional que es otra función dentro de excel llamo a la función día lab internacional y le digo para cada uno de los periodos la fecha de inicio va a llegar cargada dentro del nombre llamado fecha de inicio y la fecha fin va a llegar cargada dentro de un nombre llamado fecha fin que lo tengo aquí calculado entonces vengo y le doy una coma y me está diciendo cuáles son los parámetros de fines de semana me está diciendo quieres que el fin de semana sea un sábado o un domingo aquí lo tienes especifica el valor de uno quieres que sea un domingo y un lunes especifica el valor de dos quieres que sea un lunes y un martes especifica el valor de tres etcétera quieres que solo sea el día domingo quieres que solo sea el día lunes martes miércoles bueno ahí vas especificando cada uno de los valores sin embargo si tú entras a la documentación de la función días lab internacional quiero que te fijes de momento fíjate que ella y valga la redundancia y perdón allí que vuelva y lo diga fíjate que ella aquí en esta partecita dice los valores de cadena de fin de semana el argumento llamado fin de semana tiene siete caracteres de largo y cada carácter de la cadena ojo que es un string representa un día de la semana comenzando por el lunes comenzando por el lunes punto uno representa un día no laborable y cero representa un día laborable laborable solo los caracteres de uno y cero están permitidos en esa cadena de fin de semana si usa uno 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 siempre se devolverá cero como resultado de la función obviamente porque le estoy colocando que todos los días son no laborables y si la función calcula los días laborales entonces obviamente si le pongo todos son días no laborales pues me devuelve el valor de cero que quiero con esto fíjate quiero con esto especificar en el parámetro de fin de semana una cadena perdón una cadena de texto que represente por ejemplo fíjate el lunes como un día laborable primer dígito el martes como un día laborable segundo dígito miércoles como un día laborable tercer dígito jueves como un día laborable cuarto dígito viernes como un día laborable quinto dígito sábado como un día laborable sexto dígito y domingo como un día laborable como séptimo dígito fíjate ahora que si nosotros contamos los caracteres tenemos lunes martes miércoles jueves viernes sábado y domingo pero como yo quiero que el sábado no sea laborable entonces pongo un 1 y como quiero que tampoco el domingo sea no laborable pongo un 1 en caso de que tú llegues a necesitar perdón otra vez en caso de que tú llegues a necesitar por ejemplo que un miércoles sea no laborable o que el mismo lunes no sea no laborable al igual que un sábado o un domingo entonces simplemente pones el valor de 1 y él va a descartar el día laborable que tú pongas en el orden correspondiente si lo pones como 1 como un día laborable es decir lo coloca como un día no laborable recuerda primer dígito lunes martes miércoles jueves viernes sábado y domingo deben existir 7 dentro de la cadena que sucede si yo no coloco días no laborables como días festivos es decir no paso esta tablita pues él los calcula en base a solamente sábados y domingos como lo tengo estipulado acá es decir lunes martes miércoles jueves y viernes serían días laborales vale voy a cerrar aquí la función fíjate la función días lab internacional perdón días lab internacional y seguidamente este sería el cálculo de la función led interna si yo cierro a la función landa del mapa y luego perdón cierro a la función led interna de ese landa luego cierro al landa luego cierro el mapa luego cierro a la función led intento o imprimo el resultado fíjate que estoy obteniendo 12 días para enero 20 días para febrero 23 días para abril para marzo perdón y 14 días para abril básicamente esa sería la respuesta cómo puedo hacerlo con los días festivos fíjate lo que me está devolviendo 12 20 23 y 14 si yo le incluyo los días festivos entonces obviamente eso puede variar entonces simplemente le coloco la tabla de los días festivos evaluó con enter y efectivamente cambió 12 20 22 creo que era un 23 y ahora son 12 pero como necesito el periodo para que la fórmula me arroje un valor coherente y consistente con el resultado que yo estoy buscando me voy a venir aquí hasta el mapa que es el cálculo de la función led externa y voy a hacer un apilamiento voy a llamar a la función apilar en horizontal y seguidamente en la primera matriz le voy a que le voy a apilar los periodos o voy a calcular el apilamiento de los periodos y en la matriz número 2 devuelvo el retorno de mapa cierro toda la expresión evaluó con enter y tengo que para enero de manera dinámica del año 2023 tengo 12 días laborales para febrero tendría 20 días laborales para marzo tendría 22 días laborales y para abril tendría 12 días laborales vamos a calcularlo por ejemplo para febrero entonces vengo aquí al calendario y según en febrero no tengo días festivos fíjate paso de enero a marzo no tengo días festivos en colombia en febrero no hay días festivos y tendría en este caso para febrero tendría en en este valor 1 2 y 3 sábado y domingo no cuentan 4 5 6 7 8 luego tendría 9 10 11 12 13 luego tendría 14 15 16 17 18 y luego estos no cuentan 19 y 20 tendría 20 días laborales si tú lo haces para marzo según esta lista obviamente tiene que darte el resultado correcto y así de manera dinámica mediante el uso de una fórmula obviamente que si es un poquito larga pero que incluye días festivos parámetros personalizados de días no laborales por ejemplo entre semana sábado domingos lunes martes miércoles lo que tú quieras obviamente queda bien personalizada pero vale la pena estudiarla porque nos da información a través de un intervalo de fechas supongo por ejemplo que voy a ir hasta diciembre 15 del año 2022 entonces coloco diciembre 15 del año 2022 doy un enter y fíjate que ahora se suman al periodo diciembre del año 2022 y todos los días de enero bastante interesante la fórmula si tienes otra por favor compártela en la caja de comentarios que de verdad le ayudaría muchísimo a tony me gustaría también aprender de tus soluciones y como siempre digo mi nombre es andrés y para que este vídeo no se haga tan largo nos vemos en el siguiente vídeo tutorial hasta pronto y chao